La manda a Benítez en centro y está en plena el rostro, gol, Saber Hitch, gol, gol, de defensa, el defensa y capaz que hace justicia, ahora lo gana 2 a 1, lo da vuelta el capitán de carambola debo decirle, claramente, lo gana 2 a 1, gol de Saber Hitch. Sí, sí, es un rebote, es un rechazo, le pega en el pecho, le pide mano, me parece que no hay mano, no, no, le pega claramente en el pecho, en la cara, en el cuello, en el hombro y se pone defensa y justicia 2 a 1, tanto lo buscó que ahora lo está ganando, vamos a ver cómo reacciona Hitch.